Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en Eagle Eye Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Canto, guance y actuación. Iniciamos febrero 24. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. 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 Digo, bueno, pues vamos y lo hago y me gusta mucho lo que estoy haciendo aquí. Pero lo peor viene luego, cuando me duermo. Entonces se me levantan una a una todos los horrores de estos sueños y se me juntan en un solo sueño. Algo así debe ser el infierno, si existe. Todos los horrores juntos en un solo sueño interminable. Carla es, en sí yo le llamo Carlita, porque eso es lo que ella te anima a llamarla, porque ella es la chiquitita, es la que está siempre así agachadita, con una voz que más, inspira más a que hay que cuidarla como un bebé, a que llamarla a Carla. Para mí, Carla es un nombre muy grande. Carlita está bien para ella, para su personalidad y todo. Carlita pues tiene, también ya está consciente de una debilidad de ella. Ella tiene, cuando entra un personaje, cuando se mete a un personaje, realmente es muy emotivo el poder mirarla, cómo va avanzando. Y también ella conoce su debilidad, que es el tono de voz y también las gesticulaciones que no están trabajando muy bien. Ella es una persona que no expresa, que habla y todo, pero no expresa tanto con movimiento en su cara. Y es un factor que estamos trabajando fuertemente y que sin lugar a dudas está tomando cada consejo que le estamos dando. Yo creo que mucho comparado a antes, porque antes ni me quería parar, ni pisar el escenario, ni nada. Y ahora, ahora pienso, pues si es lo que quiero hacer, lo tengo que hacer. Aunque me dé pena, tengo que subir y lo tengo que hacer, igual que todos. Y todos estamos aquí por la misma razón, entonces, pues eso me ayuda un poco con los nervios, saber que todos también. Mis nervios a veces me detienen de hacer cosas. Quisiera hacer más, como si dicen, ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere subir? Yo decir, no, yo, yo, yo subir. No que me hagan, que me suba, pero eso es lo más difícil para mí. Ah, el baile. Porque en el baile me gusta y ahí es cuando me siento más, con más confianza. Y no me da, casi no me da pena porque sé bailar. Entonces, eso ha sido como más ok. ¿Y dónde crees tú que están los civiles cuando no vienen por aquí? Más. Se la recorren de parte a parte. Más. Día y noche. Y cuenta a todos los que han casado en estos años. Ahora trato de ser más abierta, por ejemplo, en mi trabajo. Este, soy mesera, entonces, hablar más con la gente, ser más, más amable, poder hablar con ellos. Y en eso es lo que me ha ayudado, poder abrirme más con la gente. No ser tan, tan callada, tan cerrada, así como siempre, como era antes. Yo creo que en esa parte me ha ayudado, me ha ayudado más. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en IDI Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Campo, avance y actuación. Iniciamos febrero 24. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. ¿Qué situaciones y qué gaitas? Son paprina, tú ahora solo tienes que venir a papapapapapam. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Esta vez sí. Si no lo conocía de la primera vez. Bueno, ¿ustedes aquí saben lo que yo quiero opinar? ¿O me están influenciando? Por favor, callados. Sí. ¿Optimista? Solo una foto. No movimiento. Terror. Paz. Abraham es un muchacho muy talentoso. Yo creo que él está descubriendo algo que no sabía que podía hacer. Que muchos de los muchachos entraron a la academia por una novedad, por entusiasmo, porque les gustaría aprender. Pero realmente muchos de ellos se están dando cuenta de que realmente pueden hacer mucho más. Tienen un mucho, un muy, tienen un muy buen nivel interpretativo que ellos no sabían que lo tenían. Y Abraham es uno de ellos. Él entró como muy tímido, ¿verdad? Él entró como, yo siempre le hago, él entró como muy, muy duro. Fue, ay, el galán, hola, hola, ¿cómo estás, chica? Y ese tipo de cosas. Pero ha ido soltándose, ha ido relajándose. Y es muy, muy grato verlo en los personajes que él está desarrollando. Le ha tocado duro porque entró un poquito más tarde que el resto del alumnado. Pero está haciendo un muy buen trabajo. La última interpretación del último examen que dieron realmente, mi respeto, fue una muy, muy buena puesta en escena. El personaje fue muy, muy bien trabajado. Y realmente, pues, Abraham le espera muy buenos días a futuro. Porque es un muchacho que le pone mucho esfuerzo. Que tiene disciplina para poder practicar y practicar y practicar. Hasta que se lo sabe y después viene el consejo. ¿Cómo lo hago esto y lo otro? Entonces, esa actitud es muy positiva. Es muy buena para que, para un muchacho tan joven como él. Y que realmente, sí, no soy, como dije en unos capítulos anteriores, no soy un adivino, pero se espera un muy buen futuro para él. Bueno, yo pienso que he crecido. No solamente como persona, sino como un gran ser humano. Desde el momento que vine aquí a hacer la audición, me sentí, pues, sin experiencia. Ya conforme pasó el tiempo, fui agarrando lo más que puedo de mis profesorios. Pues, sea tanto como en canto, en teatro, o hasta en baile también. Quiero agarrar lo más que se pueda de todos mis profesores y llegar a ser un buen actor. Pues, yo pienso que cantar. Cantar, sí, sí se me ha dificultado un poquito. Este, también los otros talleres, pero yo pienso que cantar se me dificulta un poco más. Soy divertido, trato de llevármela bien con todos y yo pienso que he estado, he estado bien. Lo que es actuación, teatro corporal con el propio Alex. Eh, compartir con mis amigos, sus experiencias. Todo, a base de todo, este, me he sentido bien, a gusto. Y yo pienso que esto ha sido lo más padre para mí. Y cada quien va a traer un objeto y lo vamos a ir contemplando. Al día siguiente, llega Estefanía. Estefanía. Venga, a ver Estefanía, ¿qué trajiste tú? Pues, yo creo que traje unas gafas y unas gasas. Ok. Muy bien, vamos aquí. ¿Qué te dijeron a tu casa? Pues, que está muy bien lo que estamos haciendo y que todo sea por el bienestar de la escuela. Muy bien, vas a sentarte. Sí, sí me ha ayudado la escuela en mi vida personal. Este, interpretándome más, socializándome más con personas. Ya no soy el chico tímido que era antes. Ya puedo socializarme más con las personas, hablarles bien. Ya no ese chico tímido que le daba pena a todo. Entonces, sí me ha ayudado la escuela, y bastante. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en Eagle Eye Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Canto, guance y actuación. Iniciamos febrero 24. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. ¿Cómo que los secuestraron? Corruptos. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hicieres, que la nación se lo demande. ¿Tú crees que es lo mejor? Vivimos en un mundo peligroso, lleno de trampas, mañas y mentiras. Generalmente compro y vendo empresas medianas y grandes. Oye, y bueno, tienes, no sé, familia. Yo no tengo padre, ni tampoco tengo madre. Pero cuando la maldad abunda, la bondad sobreabunda. Siempre hay una lucha entre lo correcto y lo incorrecto. Había pensado inclusive en hacer una fundación para ayudarle a los niños huérfanos. Vieras cuánta gente necesita nuestra gente, papá. ¿Qué tienes? Patricia. Te vas a arrepentir el resto de tu vida. Solo tenemos que estar seguros para saber de qué se trata. No están las cosas bien. Tienes 30 días para que me pagues. Sí, ya, 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 ya. Se fue. Papá lo robó. ¿Qué vayas a ver a mi gente? Solamente mucho. No hay nada que podamos hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer, doctor? Y cuando creemos que todo está perdido, es cuando la vida nos sorprende. A veces las enfermedades generan verdaderos milagros. ¿Me lo prometes? Sí, mi hijita. No te preocupes. Eric del Castillo. Tatiana Smithart. Agustín Arana. Claudia Troyo. Y Alejandro Ruiz. Del director mexicano Juan Carlos Hernández Nava, Patricia. Yo desde chiquito, yo tenía mis sueños de estar en el escenario actual, hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y... A mí, la única persona de mi familia que me apoyaba era a mi papá. Y... Yo recuerdo, en Navidad, también me regaló la guitarra. Y él me decía, vamos, yo te voy a tomar eso para aprender a tocar guitarra juntos. Pero como he viajado mucho en sus trabajos, casi no... nunca llegamos a hacerlo. Entonces, esa guitarra, para mí, se volvió muy especial porque fue uno de los últimos regalos que... Él me regaló antes que él falleciera. Y una noche antes de que él se fuera a trabajar, me dijo, mi hijo, me tienes que prometer que vas a luchar por tus sueños. Porque nadie en mi familia me apoyaba a hacer esto. Eso entonces, cuando él falleció, me le hice esa promesa. Pero con el mismo dolor, yo... Yo la dejé, nunca lo hice. En ese tiempo, yo entré a una relación muy, muy positiva que no me dejaba hacer nada. Yo tuve que dejar mis sueños a un lado por esa relación. Entonces, cuando nos separamos, al tiempo, yo me di cuenta de esa escuela. Yo le dije a mi mamá, yo quiero ir, yo quiero ir. Y dijo, mi hijo, no conoces a la vida. Y yo dije, ay mamá, no me importa, si yo me tengo que ir abajo de un puente, lo voy a hacer. Yo tú vas, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para entrar a esa escuela. Y yo, bueno, como me llevó al lado, me trajo a la edición. Y me lastima mucho a mí porque mi mamá también se estaba sacrificando por mí porque nosotros no teníamos dinero para venir al viaje, no conocíamos a nadie, vinimos a la edición. Y le dije, no, mamá, pero como quiera, yo sé que no voy a entrar. Y mi self-esteem estaba muy bajo. Dijo, no, no, vamos, como quiera, si no, 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 nos quedamos ese día y al próximo día iban a hacer un concierto, iban a anunciar las becas y todo y y nosotros, dijo, bueno, nos quedamos, pero no teníamos donde quedarnos. Entonces, con el sacrificio de mi mamá, que nos quedamos en un rest-up y nos quedamos nuevos en el carro y no me fui a dormir nomás, viendo todo lo que hizo por mí. Y entonces yo dije, no, pues, dije, dije, ay, pues, es lo que pasó más de un día, ¿verdad? Y ya llegamos y pues tocó la bendición que me aceptaron en la escuela, me dio un beca, pero yo me quedo, yo digo, ¿qué voy a hacer si no conozco a nadie? Matías, con Matías hemos tenido un poco de problema, porque, un poco de problema, porque tiene una tremenda debilidad y es la falta de disciplina, la falta de constancia, la falta de, de realmente, no solamente tener un sueño, sino, sino esforzarte y trabajar para alcanzarlo. Porque el maestro Alex siempre me ha dicho, no pronuncie las palabras como si estuvieras en tu casa, porque yo vengo de, más de un rancho, no su edad, yo decía, pues, en vez de decir, pues, ya pos, y pos, o, así, Naira, sí. El más algo que me ha costado es sentirme, confiar en mí mismo, subirme en un escenario, porque siempre hay tan los nervios que te ganan, ya vas a decir, ay, no, qué nervios, no lo va a ser bien, o, mis compañeros van a burlar de mí, pero con el tiempo aprendí que mis compañeros siempre están ahí para apoyarme y darme críticas constructivas para decirme, sabes que puedes mejorar con esto y el maestro también me puede ayudar en como mejorar más en las partes que soy más débil. También la otra que batallo muchas veces con el baile, no tengo los pies izquierdos, pero ahí voy aprendiendo con la maestra y el canto un poquito desafinado, pero como que eran los maestros me han ayudado mucho. Y ya he hablado con él, ya le he dicho que está en una etapa muy importante en las cuales las decisiones que él tome son muy, muy importantes que van a trascender, van a impactar su futuro. Si ahora él hace decisiones, está con muy malas calificaciones, no le está dando el 100% ni el 50% creo a su carrera y ya hablé con él y le dije tienes que ahora levantarte y tiene que realmente, él es el único que puede cambiar lo que viene por delante y no, yo le voy a poner todo el esfuerzo y le estoy poniendo todo el esfuerzo, el esfuerzo se ve en sus compañeros como están creciendo, están creciendo y él ha quedado estancado. El único que puede salir de esa, de ese momento es él, en sí no depende del resto, depende absolutamente de Matías. Yo creo que la convivencia entre todos los compañeros, yo sé que apenas nos conocemos meses, pero parece como si nos conociéramos de siempre, eso lo digo que es lo más para convivir y tener los mismos sueños que mis compañeros y apoyarnos unos a los otros y los maestros que nos ayudan bastante también en las clases. Yo soy compositor, productor musical, director musical, he hecho televisión, bueno, pues tengo casi 40 años trabajando en esto, desde muy chiquito empecé con mis hermanos en un grupo musical y bueno, mi carrera se ha desarrollado aparte como cantante, como compositor, como productor musical, como director musical, estoy dando clases de canto aquí en Iola y estoy muy contento, creo que es una academia bastante seria y donde se están formando futuros actores, actores, como digo yo, completos, que canten, que bailen, que actúen y bueno, pues ese es mi trabajo que estoy desarrollando aquí, como maestro de canto, de repertorio, de colocación de voz, es lo que hago y particularmente también lo hago, lo hago en casa, tengo un estudio de grabación donde hago producciones musicales y donde produzco música independiente tanto para telenovelas como para películas como para canciones que me graban artistas, que me han grabado artistas de renombre, tengo ya una trayectoria de muchos años. Hoy en día tienes que ser más completo, la competencia está muy difícil, es muy dura. Tú ves en Hollywood ves las películas y de repente dices tú, ah, chihuahua, George Clooney canta o esta Caterina Z. Jones baila y canta. Yo no sabía que cantaba y bailaba hasta que vi la película de Chicago. Entonces ahí es cuando dices tú, ok, qué completos son. Entonces, porque de repente en un papel como actor o como actriz, de repente tienes que hacer una parte de baile. Ves a Richard Gere, por ejemplo, como en la película esta que hizo que le encantaba bailar y lo ves bailando, son artistas completos. Hoy en día habrá un papel donde de repente tienes que cantar algo o pues, digo, vas a ser el gran cantante y eso, pero vamos, lo dejas bien, o sea, cumples con el cometido, con lo que te está indicando tu director. Es que aquí tienes que cantar esta partecita. Ah, pues, gracias a Dios tuve clases, ¿verdad?, con el maestro en la escuela de actuación de Iglai, entonces ahorita sí puedo hacer ese papel y esa partecita cantando, no voy a quedar mal. Yo siento que es importante. Es bien chistoso porque Matías, por ejemplo, que es de mis alumnos que más limitados están musicalmente y en oído, pero de repente yo lo, sin embargo, cuando está él cantando una canción y está siguiendo a alguien que sí afina, sí sigue las notas, entonces la otra vez me sorprendió porque casi toda la canción le pegó a todo, ¿no? O sea, pero cuando estoy en el ejercicio con él, ahí es donde me falla mucho. Es de los que más problema tengo para afinar. Yo creo que casi todos mis compañeros o todo, la mayoría, quieren ir a Hollywood. O sea, actuar con los actores más grandes que hay en el planeta, ya que sea estar en los Oscars o me darte un premio o estar en la pantalla grande en Hollywood, yo creo que ese es uno de mis grandes sueños. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical, soy maestro de canto aquí en Eagle Eye Art Academy y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Canto, avance y actuación, iniciamos febrero 24, inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. Mi sueño más grande. Lo que me gusta mucho a mí y me apasiona es la comedia. Me encanta hacer reír a la gente. Todos me dicen, ay, tú eres muy ocurrente o me dicen ahorita, te voy a grabar para que escuches las tonteras que dices pero a mí me gusta hacer mucho reír a la gente porque alguien puede estar teniendo un mal día y solo decir algo chistoso o algo, una mensada, y hacerlos reír, me gusta mucho eso y a mí me gustaría mucho estar en un programa de comedia y personificar y peinarme de una manera diferente y pintarme y ser un personaje, imitar, es algo que me gusta mucho. El canto, bueno, yo creo que el canto no le tengo mucho futuro en esa área pero también el baile, me gusta mucho el baile y una película, estaría muy bien salir en una película sobre todo, hay un escritor que a mí me gusta mucho, es Nicholas Sparks, el autor del Notebook. Si yo saliera en una película de él, sería mi sueño más grande. Es algo que, yo creo que sí se va a poder, sí se puede porque es un sueño que yo tengo y trabajando y echándole ganas, yo creo que sí puedo llegar a hacer eso. Saliendo de la academia, seguir preparándome para llegar a ser un buen actor, quiero ser actor de telenovela, si se puede y me dan la oportunidad y seguir preparándome durante estos tiempos. Yo creo que ya hacer carrera de esto, que eso sea mi trabajo siempre, ya sea en películas o en teatro, pero que ese sea mi trabajo, mi único trabajo, es lo que quiero hacer. Me gustaría salir en una película pero más salir en la tele, en la novela, sí, es mi mayor sueño y echándole las ganas yo pienso que sí se puede. Visítanos en Facebook, regalamos un like, deja tus comentarios y vota por tu alumno favorito. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical, soy maestro de canto aquí en IDI Art Academy, y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Campo 11 y actuación, iniciamos febrero 24, inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. And if you go in here, put your hands in here, make them stay down.